Apenas 8 millones de pesos cada año destina el estado para apoyar a dignatarios mayas que son usados de carne de cañón en elecciones como las que vivirá Quintana Roo este 5 de junio. De acuerdo a Delta Mo Arriaga, solamente 8 millones de pesos se destinan para otorgar apoyos a esta gente, los cuales son 482 en todo el estado. El recurso que está etiquetado es para los dignatarios mayas, eso es cada año, no tenemos ningún problema con ello. ¿Pero cuánto es para este año? Igual del año pasado, son 8 millones 200 mil, algo así. 482 y más 8 que son según asesores. ¿Para dónde cuánto es? Bimestral, sí, 2.750 cada dignatario bimestral. Nosotros en la designación de dignatarios mayas no tenemos nada que ver, nosotros simplemente administramos lo que son los recursos para el apoyo social para los dignatarios mayas. Aseguró que el Instituto de la Etnia Maya en nada se mete en la designación de los dignatarios mayas, ya que eso es competencia de los centros ceremoniales y miembros que los conforman. Explicó que cada bimestre se apoya con una cantidad importante a cada uno de estos dignatarios. Recientemente, el diputado local, Pedro Pérez Díaz, aseguró que solamente en cada elección se usa a estas personas y posterior se les relega como cada año. Para Notivision, Juan Pablo Hernández Relativas Val cuenta el plan de Star Rehado Milucos y distintas personas Palacio, Pedro Pérez Díaz Gràcies be loud A mi punto vez A mi punto 동�